Es así, mina. Yo le tengo una enorme admiración a Pedro. Pedro ha sido un gran amigo para mí en el 2017, cuando yo prácticamente tenía ninguna experiencia política. Y bueno, él me arropó, ya era presidente del partido. La noche del 17 de diciembre del 2017, Pedro estaba al lado mío. O sea, si vos ves la conferencia de prensa, estaba de un lado Estabaleti, del otro lado estuvo Pedro, dándome el apoyo en un momento difícil, ¿verdad? Porque yo no tenía experiencia. Pedro ya tenía ya varios años en campañas, victorias y derrotas también, porque le tocó también perder elecciones. Y realmente fue siempre un buen amigo. Y a lo largo de los años, yo sin saber si iba a volver a ser candidato, trabajamos muchísimo. Yo colaboré mucho con la Cámara de Diputados. Y la verdad que cuando en los meses posteriores a las municipales del 2021, se hablaba de las posibles duplas, inclusive pasó algo muy simpático, ¿verdad? En un momento hubo de entender que Manny podría ser.